No me sofoques con mi andera Me estás atrabando con tu modo de bailar Bailas moviendo la pollera Que hasta los zapatos se te pueden acabar Pero deja que te apretes suavecito la cintura Cachón de la cumbia yo te quiero saborear Cumbiamera, no me dejes de cantar Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada Cumbiamera, no me dejes de cantar Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada Yo ya me siento en tu llamado Con mi cumbiamera me voy a la madrugada En brazos el niño va llorando Que hasta los zapatos se van marcando Tu compadre, ahora deja que te apretes suavecito la cintura Cachón de la cumbia yo te quiero saborear Cumbiamera, no me dejes de cantar Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada Cumbiamera, no me dejes de cantar Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada No deja que te apretes suavecito la cintura Cachón de la cumbia yo te quiero saborear Cumbiamera, no me dejes de cantar Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada Cumbiamera, no me dejes de cantar Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada Yo ya me siento dulce armado Con mi cumbiamera me voy a la madrugada En brazos el niño va llorando Que hasta los zapatos se van marcando Tu compadre, ahora deja que te apretes suavecito la cintura Cachón de la cumbia yo te quiero saborear Cumbiamera, no me dejes de cantar Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada Cumbiamera, no me dejes de cantar Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada Cumbiamera, sí, mi camisa está sudada